Gol play, momento en el que Ocampos va a sacar de banda y fíjense en esos dos chavales, uno de ellos le toca con el dedo en la parte del trasero al futbolista del conjunto de Nerión. Evidentemente se da cuenta Ocampos y rápidamente pide al colegiado que vaya a intermediar un poquito en esta situación. Como también se acerca a Isi, uno de los capitanes del rayo, y como rápidamente les dice, venga chicos, esto no se puede hacer. Ellos comiendo palomitas, dialogando con los jugadores como si no hubiera pasado nada, como si, luego lo comento.